vamos a ver cómo lo hemos logrado la misión de llegar a portillo estaba cerrado tenemos de ir acá a las lagunas de los inca y 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